qué tal amigos vamos a hacer una prueba en directo o sea ni voy a cortar el celular unas pausas para cambio de toma bueno vamos a encender el botón bien como les dije casi ni corto quiero ver el tiempo que tarda encendido esta pc ryzen 2700 del año 2018 si mal no recuerdo como les dije casi no salvo para cambiar la posición de la cámara un par de segundos se ha recortado y vamos a ver ahora está el monitor hdmi que por default arranca primero el hdmi las computadoras viejas era primero siempre el vga tiene una placa de vídeo por eso poner la placa de vídeo arranca primero el hdmi y ahora se pone en negro no sé qué hacer yo mientras espero les cuento un chiste no para ver el tiempo no tiempo en directo que tarda en encender uno de los temas más problemático de las computadoras que debo aclarar obviamente ésta tiene disco mecánico de 2 tera no me acuerdo ahí ahí arrancó perfecto ahora si hacemos enter nos pide la clave el teclado ya lo podemos encender ponemos ni corto por eso disculpen si algo sale mal en la toma damos la bienvenida les quiero mostrar el otro monitor está oscuro miren lo que tarda no sin duda uno de los problemas principales de las computadoras que con el paso del tiempo se van poniendo viejitas porque los programas están pensados para computadoras están pensados para computadoras más nuevas es como está bien los programas progresan ahí abrió ahí está la barra ahí está la pantalla que hasta la otra pantalla bien bueno podemos ver tres minutos siete de arranque un montón se volvió a poner negra la pantalla a esto les quería preguntar qué es esto qué es esto que tiene acá un parlantito acá abajo y se va y vuelve enseguida en la pantalla del monitor no lo puede sacar nunca no sé qué es obviamente está la función suspender miren ahora vamos a hacer está inicio apagado y vos podés elegir si querés suspender en vez de apagar pero queda la máquina consumiendo consumiendo energía hacemos control de suprimir nos aparece esto vamos al administrador de tareas y en el administrador de tareas qué pasa ah les dije que no iba a cortar lo que está tardando el administrador de tareas ahí salió en la otra pantalla el administrador a restaurar páginas si yo llego a hacer restaurar guardo todas las páginas cuando apague la computadora no se perdieron bueno esto debe ocupar bastante memoria de hecho a ver cuántas tenemos tenemos el ópera abrió 8 sin abrir nada o sea no lo estoy usando y me abrió 8 procesos que bueno recordemos no son páginas ocultas aunque tenga el mismo iconito pero a mí me molesta bastante el edge 3 si les llegó a decir restaurar que obviamente tiene guardadas todas las páginas cuando se re se abren cuántas 3 y ahora tendría que pasar a 14 y el firefox no bueno el disco está el 100 claro es la indexación del disco es que guarda en el disco a modo de memoria todo lo que yo no cerré al apagarla no y bueno si no sé si está bien con uno de estado sólido tendría que ser más rápido pero bueno ahí vieron lo que tarda cada encendido lo que es pero es así es por la cantidad de cosas lo que no las cosas que hay abiertas lo que si no lo acepto realmente tener un explorador que no uso y tenga 15 procesos abiertos ni lo estrené el ópera te puedo entender el microsoft edge que tenía un montón de pestañas que había cerrado como pueden ver acá cuando lo pagué y se volvieron a restaurar pero las está abusando no es como la ópera que no usaban el firefox no el firefox no pidió nada nada de nada hay un gatito qué pasa gatita viene cada tanto y te habla quién era mora bueno no el firefox no digamos no hizo justamente esto que me molesta ahora la pregunta es por qué por ahí se puede configurar de del mismo explorador que no haga esto pero por defecto para mí no lo debiera hacer bueno ahora no tengo el obs vieron que usé el celular para grabar esto y el disco sigue al 100 qué es lo que más está consumiendo si lo hacemos acá se va aplicación de firefox bueno ahí se abrió el firefox se fue abajo pero si abrió el firefox sin pedirle que lo abra se hacen cosas sin tener nada sin haberlo usado tampoco pero igual lo que más está usando el disco es vamos arriba el host de servicio sys main y el microsoft edge y el ópera browser con 15 bien qué podemos hacer primero el ópera browser cerramos finalizamos la tarea después vamos a ver si lo desinstalamos el firefox no tiene nada abierto pero apareció ahí no tiene procesos abiertos solamente ese y después no son todas cosas anti malware este siempre siempre te hace esto después cambia todo el tiempo es como que se va acomodando todo en el inicio este largo eh como pueden ver casi sin cortar 7 minutos y el disco sigue al 100 lo bueno de esta máquina es que aunque esté al 100 se ve que porque tiene 16 gigas de ram yo puedo seguir usando la ave tranquilamente no no hay problema puedo ven que sigue abriendo pero el disco sigue al cielo así que sí evidentemente tendría que poner un disco de estado sólido o bueno cerrar estas aplicaciones usar algún limpiador tipo el cleaner hay hay muchos o entrar a las opciones del navegador y borrar todo el calle vamos a probar eso pero esto lo vamos a ver un próximo vídeo que va a ser la continuación de éste así que gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el próximo